Bueno, ¿qué es el info marketing o también el marketing de contenidos como en algunas partes se le conoce? Es aquella generación de contenido que ayuda, que está pensada en educar, ayudar a tu potencial cliente para que este cliente tenga confianza en ti, que a la larga tú te pongas como un referente en el sector. Esta es una estrategia a mediano y a largo plazo y esto es lo que hace que genere ese ambiente de confianza para que cuando ese potencial cliente necesite tu producto, te busque. Gracias.